primero antes que nada loguéense acá arriba en revistas como recuerden van a ver control, entran y van a revista su revista yo voy a entrar en agrisientia, que era la que estaba trabajando tengo aca abierto el otro portal, el viejo agrisientia, acá está, vamos a dejarlo por las dudas ahí, capaz que lo consta para alguna comparación en los dos primeros vídeos estuvimos viendo abriendo los dos portales como para tener una idea ahora más o menos voy a centrarme en este bien, plugin quick submit, es el plugin que el módulo que usamos para cuando no se usa el proceso editorial, así que los que usan el proceso editorial no tiene mucho sentido esto, pero bueno en fin el plugin está acá herramientas, obviamente tiene que tener el rol de gestoría importar exportar acá abajo es exactamente igual es lo mismo incluso tiene una opción como imagen de portada bueno la sección prefijo, esto es nuevo, es un metrato nuevo una cuestión bibliométrica pero bueno, está por ejemplo si el título empieza con un artículo lo pueden poner acá y después va el título abajo al lado subtítulos nuevos también resumen agregamos los acá es colaborador porque los autores por defecto tienen dos roles acá está mal traducido ustedes lo van a tener bien traducido que es el autor y traductor vendría a ser le da esas dos características del sistema y bueno van agregando acuérdense lo mismo igual que siempre en cuanto a a los datos del autor es lo mismo que siempre como yo siempre les dije la url si tiene orsic la afiliación que esté sin abreviar de mayor a menor con el punto espacio todo igual eso está todo igual y lo van agregando después ponen guardar y lo mandan digamos lo que sería el artículo sería acá el pdf añado y lo subo acaba la imagen de portada lo que sí ustedes previamente van a tener que configurar algunas cuestiones de metadatos si los metadatos no van a aparecer si ustedes no lo configuran qué metadatos ya vamos a ver en ajustes flujo de trabajo si no me equivoco vamos a buscar el tema de los metadatos envío acá está ajustes flujo de trabajo envío bien bueno primero te aparece directriz para autores lista de comprobación de envío una opción es más y bueno acá están bien los metadatos se pueden crear más de metadatos vale decirle creo que se pueden crear más palabras clave acá está por ejemplo si está activo o no bueno esto si es obligatorio no me acuerdo no me acuerdo qué orden era si que uno era la opción para que lo pudiera ingresar solo después pruébenlo eso el editor o el editor y el autor si esas eran las dos opciones pruébenlo cuál era cuál no me acuerdo bien ahora en este momento no recuerdo pero colóquenlo y después compruebenlo ustedes digamos pruében iniciarlo como autor y fíjense si le aparece el metadato pero una de estas dos opciones si es obligatorio o bueno si es obligatorio o no a ver derechos yo no me he fijado porque la asignación del metadato de derecho al autor tanto copyright como como creative commons te lo asignaba automáticamente cuando uno lo asigna y acá también es lo mismo pero te aparece también la opción aparte por si querés cambiarlo el idioma va si o si acuérdense esto va de cabeza ni lo piensen palabra clave idioma va o sea después referencias son las citas estos son los tres básicos que van a tener que colocar así los que van a tener que guardar se hicieron los cambios ahora si yo quiero mandar vuelvo con el quick submit o un autor quiere mandar un artículo al sistema es lo mismo no es lo mismo pero le va a parecer casi lo mismo en una parte acá tienen bueno selección prefijo subtítulo idiomas y palabras clave bien todo puede ser en inglés no obviamente te aparece así según te con idiomas y las citas no las citas no te aparece acá pero yo supongo que será el mismo sistema que en el OJS2 no sé la verdad que no lo sé no me lo he comprobado eso acuérdense que en el OJS2 bueno ahí ven unos errores de traducción ¿no? acá claramente en el OJS2 fíjense que aparecen todos los datos primarios si hay datos que no quieren que aparecen tienen que configurarlo eso personalmente artículo por artículo eso tenganlo en cuenta acá aparecen bien con un espacio entremedio yo creo que lo tienen que colocar igual que no se los pone automático el sistema eso los derechos están acá asignados yo creo que no hace falta poner el campo de derecho a autor pero bueno ustedes asilan los metadatos y después empiezan a subir o pueden empezar a recibir artículos y pueden editar esos metadatos que eligieron que aparezcan bien eso es una cuestión básica del sistema que es muy parecida al OJS2 yo voy a ver unas cuestiones de ajuste ahora todo con las funciones de gestoría ajuste revista resumen equipo editorial acá el equipo editorial lo van a tener que guardar en su OJS y llenarlo acá no se va a pasar el equipo editorial y acá lo ponen pelado directamente copian, pegan por ejemplo vamos a ver el equipo editorial está acá acerca de yo pongo así seleccionar seleccionar el derecho copiar pegar bastante bien fíjense este link a donde lleva también porque tiene un link esto y yo la verdad que esto no sé si se va a perder en ese caso tiene que sacar el link si no se lleva de ningún lado entonces yo pongo guardar y vamos a ver cómo queda acerca de equipo editorial claro no te lleva ningún link ese link lo van a tener que bueno se pasa bien pero el link este lo van a tener que romper así van a tener que hacer así porque en su tiempo en el OJS2 tiene un sentido el link pero acá hacer un copiar pegar pelado no tenés que no tenés que crear a los usuarios asignarles después mandarlos era un lío acá es más fácil copiar y lo pegan bueno contacto es eso bastante simple llénenlo bien y acá siempre recomiendo poner un nombre un nombre real cuando esté atrás del mail eso es importante la sección en la revista acá dice manager section create es crear revista está mal traducido y creo la revista la sección acá hay buena parte mal traducido pero no se preocupen es muy parecido es casi igual al 2 hay categorías de secciones yo no voy a entrar en mucho esto porque si no se me hace muy largo el video y eso mucho lo van a tener acuérdense acuérdense de esto en la página de la OCA oca.ns.edu.ar información para editores material didáctico van a tener el curso de aprender 3c que está en abierto acá con creative commons y los videos complementos del docente Andrés Bauto que lo dio me parece me parece que entre lo que da él y las cuestiones rápidas que voy a dar yo es más que suficiente va si ya me vienen los JS bien sitio web la apariencia se sube en encabezado ya no suben un no se sube en encabezado es un logo recuerden esto se sube un logo no un encabezado así que cambia esa lógica no me voy a adentrar mucho en el tema de la estructura porque lo que uno no elige un tema sino estructura esto lo dije en el primer creo que en el primer video pie de página esto también se pierde si tengaslo en cuenta vamos a entrar al bueno esto tiene agrisientia de pie de página lo voy a copiar esto lo tienen que hacer ahí está obviamente no doble idioma tema por defecto uno elige voy a pero se elige se trabaja diferente del tema del tema fíjate el te justo vale la redundancia pero bueno acá es tipografía el color que uno va a elegir bueno y acá están los bloques uno lo corre para la izquierda para la derecha en este caso es una sola barra lateral lo que tiene esto que es para la derecha imagen de inicio si es que la hay formato de icono bueno el icono que va acá el iconito de estos que están acá si no creo que automáticamente se toma uno y nada eso lo pone guardar la miniatura es la que se va a ver en la página principal del portal información bueno eso es el bloque de información si acuérdense el bloque de información es algo que está por acá bueno agrisientia lo tiene oculto pero uno que aparece acá para información para autores bibliotecarios bueno es lo mismo acá la lógica es la misma si es un bloque voy a volver acá bloque de información acá está yo lo configuro acá eso es igual que en el JS2 si tiene una política de preservación digital por ejemplo firman contrato con PKP es gratuito y le hacen un depósito allá en en Harvard creo que o en California no me acuerdo donde está cuestión que que pueden habilitarlo acá los idiomas módulos instalados que están acá está toda la lista de los módulos hay un mar de módulos bastante interesantes yo tengo que profundizar un poco más en eso avisos si querés que se vean tienen que permitir acá lo apretan y ya pueden empezar a trabajar con avisos igual que el otro menú de navegación lo vimos en el video anterior página estática lo voy a dejar para otra flujo de trabajo ajuste flujo de trabajo este es el tipo de material que puede enviar un autor pueden cambiar el nombre editarlo en fin pueden eliminarlo si a ustedes les parece esto lo van a tener que trabajar los componentes que puede enviar el bueno eso varía según la revista si una revista tiene muchas tablas o imágenes de alta calidad va a ir cambiando y le va eliminando lo otro y uno lo va editando imagen edito archivo tipo de archivo no voy a adentrarme mucho en esto pero no es muy complicado envíos bueno directrices para autor esto ya más o menos lo estuvimos viendo recién revisión política de revisión fecha límite todo lo de siempre digamos conflicto de interés pautas para la revisión acá en pautas para la revisión tendría que aparecer casi política de revisión porque esto lo que le va a aparecer dice proporciona a los revisores un criterio es porque esto lo va a aparecer a los revisores no va a aparecer en el acerca de en el otro en el OJS2 lo que reaccionaba acá apareciera en el acerca de ahora acá no es así si va a haber una política de de revisión puede ser coincidir o no con esto depende lo que lo que lo que entiendas cualquier cosa me preguntan ¿qué sistema utilizan? bueno acá no voy a adentrar mucho por el tema que tan largo es el video correos electrónicos la firma de correo los correos automáticos dirección de rebote si esto siempre lo tengan y bueno acá están los correos automáticos ¿qué me parece? que los correos automáticos también lo van a tener que guardar si usted ha hecho esto es importantísimo también si han hecho modificaciones de correos en el OJS2 me parece que tienen que guardarlos y volver a modificarlos ese es otro problemilla digamos bastante importante porque lleva tiempo ajuste distribución bueno indexación son cuestiones que tienen que llenar que estaban en la configuración de los cinco pasos al principio que tan restrictiva es la revista en cuanto a accesos pagos permisos aviso de derecho autor acá esto aviso de derecho autor le va a aparecer al 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 usuario digamos esto parece fíjense donde aparece acá yo tengo o sea tengo relleno eso va a aparecer por acá la política de derecho autor también va a aparecer el usuario o sea cuando ven un artículo no esto es un artículo cuando cuando el usuario quiere mandar los cinco pasos del del autor también va a aparecer y y bueno si ustedes lo ponen va a estar en acerca de van a crear una página estática y la van a mandar en el menú primario de navegación tendría que aparecer casi lo mismo acá si eso tenganlo en cuenta y bueno esos ajustes en general muy general si estoy haciendo muy general hay cosas que nos hemos pasado porque no quiero alargarlo mucho no lo quiero hacer pesado mi idea es hacer videos más bien cortos de diferencia entre los dos portales bueno listo en el siguiente video voy a ver que hago si es ya un proceso editorial o seguimos con el tema de configuración que casi no queda nada saludos gracias